Ahí va, quiere a los que te critican. Ama quien te critica, aunque de ti hablen mal. Haz lo que ellos te pidan, porque ellos saben más. Oye, Paige, arréglate los labios. Gracias por dejarme así. Oh, Frankie, qué debilucha. Mira si estoy fuerte aquí. Ama quien te critica, déjate aconsejar. Así estarás muy guapa y te verás genial. ¡Eh, Frankie, no sabes cantar! Ahora me voy a afinar. No hay acción, esto es un rollo. Que un robot lo queme todo. Ama quien te critica, dices si lo haces mal. Ellos te dan respuestas, no tendrás que pensar. El pop apesta, el country mola un montón. Country, vamos a tocar, bailad la canción. Música country, no me niego. ¿Qué tal si hacemos tecno? ¿Qué nos decís? ¿Ahora sí que molamos? Un tío dice que las chicas son asco. Ahora somos tíos. Ama quien te critica. 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 Lo único que me ha gustado ha sido el robot. Bizarberk. Sí, buenísimo.